Entre 1.102 municipios de todo el país, Florida Blanca obtuvo una posición destacada, lo que demuestra que la metodología con la que se mide el desempeño municipal se está haciendo con un alto nivel de excelencia. Recibimos del DNP una gran noticia para nuestra ciudad. Demostramos cómo Florio Blanca termina su cuatrenio siendo la mejor ciudad de Santander en el desempeño fiscal, una medida que hace el DNP año a año y al final del cuatrenio, donde se miden todas las variables de los manejos financieros de Florio Blanca, que nos permiten hoy ser la mejor ciudad con desempeño fiscal de Santander. El mandatario recordó que hace cinco años, cuando iba a empezar su gobierno, Florio Blanca estaba fuera del top 50 en el país y era tercero en Santander en el desempeño fiscal. Otro gran logro, gracias a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, es un manejo fiscal transparente que nos llena de orgullo de decir que Florio Blanca hoy es reconocido por cosas buenas, no por cosas malas a nivel nacional y sin duda demostrarle a toda la opinión pública de Santander y de Florio Blanca que este gobierno entrega un municipio sólido en finanzas, fuerte y de buenos manejos para que pueda seguir el doctor Miguel Ángel Moreno con estas grandes ejecutorias. Esta clasificación del Departamento Nacional de Planeación tiene como objetivo medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño fiscal, entendido como capacidad de gestión y resultados de desarrollo, teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales.